La Número 1 La Número 1 Fuerte el aplauso para ella también Y la Número 3 es Francesca Cercano Una de las más chiquitas Tiene 14 años Tiene 1,69 m 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 Le damos también la bienvenida con un aplauso Porque está buscando su futuro Candela Alecci Tiene 16 años Mide 1,70 m Estudia en cuarto año en el colegio Leonardo Da Vinci Y ella es de Bolón 16 años Qué futuro, no papi? Uy, sí Ingresa la pasarela Valentina Ferrici Que tiene 15 años Mide 1,70 m Usa el tercer año del colegio nuevo de San Isidro Y es de Teca Muy bien Valentina Y también está entrando Milagro Casas Drusel Hoy cumple 17 años Fuerte el aplauso Mirá Que me levanta sus manos 1,70 m Mide Milagros Estudia en quinto año en el colegio Leonardo Da Vinci Estudia en modenaje Es bueno Y llega al final de la pasarela Camila Ospermar Tiene 21 años Mide 1,69 m Es modelo y actriz Mirá Y es de Villa de Lina Muy bien Modelo y actriz Se nota, ¿no? Tiene mucha presencia Sí, sí Camina bien la escena Muy bien Mientras damos la entrada A Eliana Coleman Ella tiene 17 años Mide 1,72 m Estudia en quinto año en el colegio Sacrado Corazón De Bulón Y es de Martínez Y es de Martínez Y es de Martínez Y es de Martínez Pues Lara Beltrán Nancyot Tiene 18 años Mirá como tiene Yara Se vino con Yara Y es de 1,75 m Piensa seguir Haciendo la turna Cursa el último año En el Instituto San José Y ella es de Martínez Recibimos a Bianca De Lenny Pérez Tiene 19 años Y 1,74 m Es modelo y actriz Para técnicos superiores Regimen armanero Y es de Uquilón Mirá vos Está en la aduana Vas a llegar de viaje Y te va a recibir ella Te vas a morir Con una sonrisa Los brazos Están viendo Valorizan todo Y acá también Recibe un aplauso Bianca Con Lenny Pérez Que ya tiene 19 años No, perdón El Line Germano Tiene 14 En Uncutí 1,73 m Segundo año El Colegio San Juan Poco En Villa de Lina 14 años Y ahora está En la cocina Blanco Bermúdez Con una gran hinchada Tiene 17 años Mide 1,75 m Un saquito año Del Colegio Juan 23 Siente Bulón Te trajo toda la hinchada Muy bien Susila, ¿no? Susila Muy bien Otra que tiene hinchada Sofía Petacci Tiene 17 años Mide 1,76 m Quinto año Quinto año El Colegio Juan 23 Y es de San Isidro 1,76 m Y sigue creciendo Y nuestra última participante Es Ayer De Enfleto Que tiene 24 años Mide 1,80 m Modelo y estudiante Del periodismo Y el de Martínez Una colega Mira Bueno, muy bien Felicitaciones a todas las chicas Que están acá Todas compiten Gracias a la diseñadora Zana Salerno Y a los zapatos Piche y Lucy Las modelos Fueron todas peinadas Por Leo Paparella Agradecemos a su equipo Exactamente Y el Makeup Es Laboratorio BioEscencia Una empresa líder En innovación Y en cosmética natural Les pidan Con un aplauso A la piba Que hay que darle fuerza Muchachos, vamos Agradecemos también A Inédita Y a su equipo Que ha maquillado A todas las modelos Bueno Bueno, recordate Que podés meter el hashtag Mis San Isidro Mis Conordés Ahí está El atento Bueno, a ver